¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal El Mundo de Alma y Vici ¡Bienvenidos! ¡Aquí te vamos! Hoy vamos a ir a ver el tío Madon ¡Qué emoción! Vamos camino vía al aeropuerto y es la tercera vez que pasó esto en este tiempo Que ya está muy emocionada Primero fuimos a... ¿Primero qué? Primero fuimos a buscar a la tía A la tía Luego a la abuela No, ¿no era primero el abuelito? No, primero llegó la tía, luego la abuela Y ahora mi hermano pequeño Amador, estoy demasiado... Él es el menor de todos, claro, es mi hermano pequeño Estoy demasiado emocionada, demasiado ansiosa, demasiado... A ver, ¿cuántos años tiene esto? Yo tengo 33 y él tiene 18, va a cumplir 19 ahora en mayo ¡Ay, estoy muy emocionada! ¿Ustedes cómo se preparan? Yo me estoy poniendo nerviosa Yo también, yo estoy nerviosa desde que era de mañana Yo no estaba nerviosa, pero ahora sí me estoy poniendo... No hemos almorzado todavía porque estamos esperando el tío ¡No! Y es mal porque así no es una sorpresa ¡Claro! Esto es para un vídeo en YouTube ¡Ah! ¡Hola chicos! A ver, a ver... Lo vas a grabar, lo vas a grabar cuando entré el tío a casa O sea, cuando veamos el tío ¡Sí! Miren lo que estamos haciendo Un cartel Alma ha querido hacer... Un cartel diferente porque siempre lo hacemos grande Entonces, yo he usado hojas blancas Y... He puesto... Bien... Con B... Bueno, eso no lo has puesto tú El saludo inicial de Alma era... El saludo inicial de Alma era este Esperen que se los enseño Era este Ella puso te... Te... Que esto lo hizo ella totalmente Te... En una de estas hojas está la... A... Aquí... En esta hoja está la A... Mo... Tío... Te amo tío... Y aquí hay algo... Para que... Un corazoncito... Que dice te amo tío... Pero yo le dije... Que amo es una sola palabra y ella se confundió... ¿A que sí? Sí... Y también no es una sola persona... Entonces puse te... Entonces luego yo agarré estas hojitas... Y les cambié... Le puse en la parte de atrás porque le dije... Alma, si le vamos a enseñar todo esto... Porque yo iba a comprar algo ahora para hacerle... Pero ella no quiso... Porque ella dijo que ya ella le había hecho... ¿A que sí, Alma? Sí... Entonces le dije... Bueno, Alma, entonces reemplacemos el amo... Por amamos... Porque si todos se lo vamos a poner... Y luego... Hicimos otras o dos hojitas... Un bienvenido... Así que nada... Eso es lo que estamos haciendo ahora... Preparándonos... Ahora de qué color la es... Y yo le ayudé a hacer las letritas... Yo le ayudé a hacer todas las letras del bienvenido y del amamos... Porque era muy grande y mucho... Este verde me encantó... ¿Y tú qué has hecho con las letras? ¿Qué has hecho? Cuéntale... Y repasarlo con color marrón... Delinearlo... Porque es que siempre... Lo... La gente lo repasa con color negro... Lo que pasa es que ella le había repasado con color negro las otras letras... Pero... Se... Se le acabó el roto negro... Sí... Ya no tiene tanta tinta como antes... Antes... Ya sé por qué se me gastó la tinta... Porque alguien que no estoy señalando a nadie... Me gastó el roto negro... Haciendo... Que Vicky no quería salir... Haciendo... Haciendo un libro que se llama Detrás de la Máscara... Vicky, bueno, ya saluda que ya te enfoque... Ahora que te despiertes bien... Alguien me gastó el roto negro... Con una bobada... Ese seguía... Sí, pero luego me lo gastaste otra vez... En el libro de Detrás de la Máscara... Bueno, seguimos... Venga Alma... Venga... Seguimos... Ya estamos... Estamos llegando... Estamos llegando... Jacinto estuvo trabajando por la mañana hoy... Yo no trabajé hoy... Ni las niñas fueron al cole tampoco... Así que... Estábamos... En vía... Ahora... Y estoy un poco nerviosa... Porque supuestamente pone que... Que ya ha llegado... Se adelantó un poquito el vuelo... Se supone que llegaba a las 2 y media... Y ahora ponían que llegaba a las 1 y 45... Y son las 2... Por ahí son qué... Sí... Las 2, 2 y 5... Y pone que estamos como... Sí... Estamos como a 15 minutos... Y estoy súper súper... Nerviosa... Así que nada... Espero... Ya les mostraremos por aquí... Como chico... Yo como bien tío... Voy a llegar... Y a llegar... De felicidad... De felicidad... Allá ya estaba allá en el aeropuerto... Así que nada... Esperemos que... Espero llegar a tiempo... Espero llegar a tiempo... No sabíamos... Porque cuando llegó la tía... Le pusimos aquí en el coche... Para... Para... Hacer eso... Y entonces... Se quedó con el... Sí... Un poco... Aquí... Dejamos estar libre... Para que el día más... Sí... Así que nada... Ahora... 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 Ahora volvemos por aquí... Por fin... Después de... Después de una pérdida... Que nos echamos... Alma se vomitó... Alma se vomitó... El coche... Nos perdimos... Estaba llorando... Desesperada... Pensando que no iba a llegar... A recibir a mi hermano... Los minutos que acaban de pasar... Han sido... Horribles... Horribles... Nos perdimos un montón... Y yo estaba así... Como que... No sé... No entendía nada... No sabía dónde estaba... El peor... El peor viajecito... Del coche... Para ir a buscar a alguien... Ay mi amor... El mejor viajecito... El peor... El peor... Aquí estoy con la tía... Que les dije que ya la tía... Estaba aquí en el aeropuerto... Aquí está... Estamos... Todos esperando... En esta ocasión... No podemos entrar al aeropuerto... Estamos en la parte de afuera... Estamos aquí en la puerta... Donde... Están saliendo todas las personas... Ya pudimos... Y por el tema... Y por el tema del COVID... No se puede entrar al aeropuerto... Tenemos que esperar aquí... ¿Y tú cómo estás ahí? ¿Con qué tienes en la mano? Ah... Es un cartel... De unir palabras... Como vomité en la mascarilla... Mi mami me dio una mascarilla... Que me queda grande... Sí... Porque se vomitó su mascarilla... Ay... Fue un poco desesperante... No... El problema es que... Nos pasamos un cruce del GPS... Y ahí empezó el caos... Ajá... Eso... Eso fue horrible, Martín... Si no hubiese sido por esa cruce... Creo que hubiese sido un poco mejor... Claro... Ya se hemos llegado hace rato... Oye... Oye... Dimos un vuelto en ese sitio... Y al final sí fue este... Claro... Porque como ahora todo está diferente... Por el tema del COVID... Y decíamos que no... Que no es... Y si era así... Nos liamos... Nos liamos... Pero demasiadísimo... Bueno... El hecho es que gracias al COVID también... Su salida se ha retrasado... Porque están dentro... Ya acabo yo de hablar con él... Y me dijo que le están haciendo... Una... Una prueba... Les están haciendo pruebas... A todos los del vuelo... Una prueba de maletas... Es que la... La mascarilla de alma... Voy a tener que hacerle un nudito... Porque se le cae la de ella... Sí... Eso... Que les están haciendo una prueba a todos... Y cosa que me parece genial... Y... Él es el número 71... Y van por el 40... Así que... Esto creo que va para largo aquí... El... El esperarlo... Se me cae... Ya te hago un nudito... Ya te hago un nudito... Seguimos esperando... Seguimos esperando... Ya tenemos hambre, ¿no? Pensé que tardaría menos... Y me dije... A ver si va a tardar con la otra... Y está tardando... Ya, pero por la situación... Ya, pero está muy fácil... Por lo... Por lo del COVID... Por allá... En el fondo está Jacinto... Sentado... Descansando... Ay... El pobre salió del trabajo... Y él siempre se duerme temprano... Y... Se duerme un rato... Por aquí está Alma... También esperando... ¿Qué hora es? 45... Tengo hambre... Son las 3 y 45... Y nosotros no hemos comido ninguno... Todavía... Porque... Claro... Como mi hermano llegaba... A las 2... Supuestamente... Pensábamos que... Ay... Los reencuentros... Qué chulo... Mira los reencuentros aquí... Reencuentros... Qué bonito y emocionante... Pues nada... Eso... Que... Estábamos esperando... Pues para... Ir a comer... Porque no comimos antes de venir... Pero se está tardando... Se está tardando un montón... Nosotros llegamos... Vamos a buscar al tío... Vamos a buscar al tío... Y ahora estamos... Tío... Salvo... Sí, literal... Sí, sí... Venimos todos emocionados... Y ahora andamos con hambre... Así como... Tío... Sí... Por favor... Y hace un poco de frío... Quiero ir al baño... No hay donde ir al baño... ¡A mí también estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Le acaban de dar el resultado... ¡Uy! Le acaban de dar el resultado... Acaba de decirnos... Que... Que... Ya va a buscar la maleta... Salió la prueba negativa... Así que... Ya vienen caminos... Ya lo estamos esperando... Ahí viene ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Amador está súper sorprendido con Vicky ¡Suscríbete al canal! 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 la mascarilla. Debe ser tu tía, abre. Estamos en territorio seguro. Esta es la cachita. ¿Quieres ver los cuartos? ¿Con quién lo viste? Con Dayana que tocó seguramente. Espérate, Ana. Primero está el baño. ¿El baño? ¿Cuál es el baño? No, espera que sea mi baño. ¿Cuál es el baño? Sí. ¿Este es? El cuarto de mis padres. ¿De tu padre? Sí. Vale, ya te espera, vale. No, no, no. Ahora voy a hacer el cuarto. Para ver tu padre. ¿Este es tu camina? ¿Este es de quién? ¿Este es de mi cuarto? ¿Este es de mi cuarto? ¿Este es de mi cuarto? ¡Muy bien! Sí. Aquí están los juguetes. ¿Tú juguetes? Sí. ¿Te tenía un regalo? Para ver. Bueno, va a ser. Yo no sé dónde está el mío, yo te hice. Si quieres, metete y te das un baño calentito, que eso te calma el frío. Al Michael está haciendo un house tour. Un house tour de tu nueva casita, mi amor. ¿Qué te sientes? Ay, eso son unas cartas, mi amor. Mira, esto. Y el del dibujo lindo. Por eso, sí. Ese. Tienes que leerlo, léelo. Bienvenido a casa. Todo. Siéntate bien. Ponte cómodo. ¿Qué dices? Te amo. Te amo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ábrelo. Es muy lindo, yo no había visto eso. Ábrelo este. Este lo tengo que abrir yo. Este lo tengo que abrir yo. Este lo tengo que abrir. Mira, aquí está. Mira. Léelo. Pero póntelo. Es que Amador viene de tierra caliente. Pero el que se dijo que se quería echar un baño, que se bañe primero. Este está helado igual. Pero después se te calienta cuando ya lo tengas puesto. Aquí dice corazón. ¿Qué te encanta? Mira, aquí dice corazón. Aquí dice floración. ¿Qué te encanta? El corazón te amo. Y aquí dice, dice el corazón por este corazón. Lo levantas, levantas el corazón. Y ahí está, hay un regalito. Porque te voy a hacer muchos regalos. Y dice tío. Y aquí hay un até de tío. Estamos aquí nosotras como adorando. Como observando aquí a ellos todo así. Te ves guapo, ¿eh? ¿Guapo? Sí. Gracias. ¿Qué pasó, mi Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí le dicen tapabocas, aquí le dicen mascarilla. Estamos viendo todos los álbumes, las fotos que trajo Amador. Ahí está el mío. De nuestra infancia. Mira, ahí estamos todas de pequeñas. Mi padrecito tan bello. Sí, los que tengo físicos porque tengo pingas de agua. Qué bonita. Mira, esta soy yo. Qué bonita. Ay, mira, esta foto me acuerdo. Qué bonita. ¿Cuál? ¿Esta eres tú? Sí. ¿Y quién es esta? Tu tío. Tu tío. ¿Y ese? Jorge David. ¿Te acuerdas de Jorge David? Ah, sí, sí. Jorge David. El hijo de tu, de tu, de tu, el hijo de la tía Beatriz. Ah, sí, Jorge David. ¿Y ese es Jorge David? ¿Quién es Jorge David? Él es el pequeño. Ah. Mira esta calita, mi niño. Mira la foto que trajo de cuando Vicky. Vicky, miren, esta es Vicky. De chiquita. Tienes que hacer esa carita, mi amor. Hazla para ver. ¿Qué es eso? ¿Y las mamás y qué? Bueno, de mi mamá. ¿Quién se envió? Ay. Abre de allí. La bolsa. Y hay otra cosa. Unas telas mandó la doña. Unas vestidas para cargaritas. No sé por quién es. Ese creo que es para... No sé por quién es. Para Diana creo que es. Ay. Para Carmen. Ay. Tan bonita. Esa es para Vicky. Sí, para Vicky. Para Vicky. Vicky es la misma talla de Diana. Ay, bueno. Cuidado, no, cuidado, 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 cuidado. ¿Puede ser mío? Yo hago la planta, la suculenta deliciosa. La suculenta. ¿Cómo que yo le dije al otro día? Es que tú dijiste otra palabra. Qué bonito. Aparte de suculenta, tú dijiste otra palabra. Es que yo le dije otra cosa. Exacto, tú le dije otra cosa. No sé qué es suculenta, sí. Ah, qué chuli. Un huevo. Eso es Maribond. No, Maribond. Papá, papá, papá. Yo creo que es para Vicky. Ay, mira qué guapo. ¿Tú de quién es? Una cochila. Tú yo me imagino. ¿Esto es mío? No sé. Qué bonito. Oye, igualita a la que yo tengo. Oye, qué es lo que yo tengo. Idéntica. Ay. ¿Qué es eso? Adornito. Ay, mire qué bonito. Qué bonito. ¿Esto qué es? Ay, de la ventana del mundo. Qué bonito. Esto es un monumento que hay en Barranquilla, súper bonito. Lo voy a poner aquí junto con mis otros monumentos. La ventana. Que de hecho tengo junto con mis otros monumentos, junto con mis otros recuerditos de lugares. Este que está aquí es un portarretrato que compré yo en la última vez que fui a Barranquilla. Qué bonito. Mira. Ahí al lado del... Y otros para acá. Ay, otros se me habían dañado los otros. Qué monis. Unos pendientes con forma del sombrero tradicional. Mira, esta muñecita con lo que a mí me gusta de la sirena. Ay, Alma. Para verla. Es que no la he visto. A ver. Es de cuerda, mira. Mira la agua, de verdad. Se puede sumergir en agua. ¿Para el verano? ¿Para el verano? Lo probamos. Bueno. No hay espacio. Sí, en el abaculi. Y ese es para Facilto. Qué guapo, ¿eh? Qué lindo. Gracias, mi girena. Yo necesito una botella para el cole. Gracias, suégrita. O quien no haya mandado. Ay, qué guapo. La vas a poner ahí con tus otras jarritas. Es que soy un elefantico. En realidad, soy un elefantico. Alma no sabe lo que significa esa maja. Gracias, mamita. Gracias, por todas tus regalitas. Gracias, suégrita. Estamos en un barcito. Nos vinimos ahora a celebrar la llegada de mi hermanito. Gracias, con un juguito de limón. Este es más asidito. Este es cerveza, ¿sabes? No, caña. Una caña limón. A las de allá, pues. Venga, un salucito. Aquí estamos todos. Aquí estamos toditos. Venga, vamos a hacer un salucito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alma. Te vas a tomar a más. Alma. Te vas a tomar al fumo y agua. No, no. Te vas a tomar a más. Sí, te vas a tomar a más. Sí, te vas a tomar a más. Sí, te vas a tomar a más. Te vas a tomar a más. ¡Á, te vas a tomar a más. ¡Gracias!